bien señores cómo estamos este día venimos con la parte número 2 de clasificando moteles pero lujosos señores enfocados un poquito donde andamos andamos en hilopango prácticamente en la entrada de apulo hay un lugar que se llama honey y ha ido igual sinceramente sí una vez yo estaba pensando en que este día va a ser tal vez menos estresante que ayer por el hecho de que de que acá estos lugares como acuérdate que aquí pagar la privacidad pues sí lógicamente lógicamente este si nosotros queremos ahí está el fondo y mirar ahí estaba ahí está de lindo de modem honey y normalmente acostumbra a venir así dos culeros a veces si no vaya aquí vea pero hasta el bien viene saliendo tal vez era te al carro viene saliendo me da miedo y no enfocas cerote quiero quiero que andan de piso quiero que veas mira cómo en este lugarcito bastante hermoso le da una buena residencial casualmente nosotros andamos hasta calzoneta si acaso hay un jacuzzi andamos preparados porque nos vamos a zampar a un jacuzzi que vamos aquí que los queremos probar también más eso es importante para que la gente lo disfrute así que señores ahí nos fuimos bien señores bien te acordás del número de habitación no sé 12 no 13 bueno vamos a ver vamos a adentrarnos 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 apiate hoy maje maje adentrarnos maje pura langosta de mar diablo señorita maje el concepto no sé si es norteño o qué como man espérate mira que tagallos espérate norteño como man yo creo que espérate concepto de los tigres del norte que locura maje maje es como una temática romana maje alguien sigue a uno de esta mira maje 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 esta suave esta suave sugi te va si hombre super bien pero maje para verte quédate ahí quédate ahí mmm ay se maje mi doble bien vamos a hacer el análisis ahorita me gusta esta onda de los detalles como romanos vean miren esa aparita bien bonita las hachas allá es como que te da ganas de hacer del sexo Con aquel intento de ¡Aaah! ¡Sí! ¡No! ¡Fantas, no! Y con un casco delantero. Eso te atrae como... Danos aquí una explicación más o menos de lo que ves. Este es el Coliseo Romano. El Coliseo Romano, madre. O sea, mirar las cortinas de un rey, madre. Así que vos aquí vas a escoger como un rey, hermano. El aire acondicionado, ¿ves? Maje y el aire acondicionado, ahí déjalo, ¿sí? Lindo. Ahí está, ahí está, vergonísimo. Un televisor en excelentes condiciones. Maje, me gusta el concepto... Maje, solo para mandar a hacer este escudo, Maje. Imagínate, te quieres cubrir de un Squirtz, ahí. Y es un gran comal que le han picado, hermano. No sé si te has fijado que hay mujeres que les gustan que los hombres tengan... Piercing y... O sea, que no les basta con unos vergacitos, sino que quieren algo que como que les rasque. Ajá. Maje, ya pelado. ¿Le vas a pasar eso ahí? No. Pues sí, Maje estaba viendo que tienen dos sillones. El sillón Movistar, que es este, que es para ver series. ¿Y este, Maje? ¿Y este? ¿Quiere comer que tienes en casa? Maje, legal, Maje, legal. Este nunca lo había visto yo en ningún lado, ma. Es de terapias. De ser ajengelo. Maje. Ah, yo vi una publicidad que las terapias sean aquí. O sea, que vos puedes venir y tener tus terapias a platicar si quieres platicar con tu... ¿Cómo se llama? El psicólogo. Si quieres jugar de temática. Yo soy el paciente y vos el... 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 El psicólogo. El psicólogo. Ajá. Defendiendo ahí tu gusto. Está sobre la calle que va a San Martín. Esto es prácticamente lo mejor que vas a poder encontrar acá. Ajá. Algo que no hemos notado y lo notamos hasta ahora, a diferencia de los moteles que no... Que fuimos a ver ayer. Es el único que te tiene alcohol adentro de las habitaciones. Ajá. Y eso es importante porque pues sí. Belleza, belleza. Es probar la cámara. O sea... Probele a ustedes que el indicado de peso y todo... Esa es la última balanza. Cerrado. Vale. Es colchón. Si truena es porque ni modo. El colchón es colchoneta. Miren. Que te dice esto. Ponle una almohada ahí. Miren. Excelente condiciones. Si. Todo bien. Va limpio. Hay un teléfono también por si usted ve alguna necesidad de algo. así que vamos a ver vamos a ver que una vez mira toallas de un solo llave se siente un poco mejor la verdad 18 bolitas 14 pesos 14 vale la habitación 14 a 4 dólares más de una mierda que fuimos ayer que está todavía dos ronches en las patas mira vos si un espacioso baño y como un aroma excelente porque eso es necesario maje tiene taza maje por lo menos o sea tiene buena taza no está como toda todita así estás maje cantemos una parodia aquí de nosotros ya la gente ya no nos recuerda por la espada de mamá que verga de nariz te ve así como que soy pastor alemán maje alcohol en todos lados la verdad muy bueno y en todas las habitaciones lógicamente hay temáticas diferentes así es algo que hay que recalcar no sé si nos vamos a echarnos el rifón de visitar otra pero sentate pato y no es que te voy a avisar en el señor de pensar bien vamos a escuchar la calificación de mi amigo el pato viene las calificaciones bien bastante bastante agradable el lugar me gusta lo de la temática el aire todo bien la comodidad del lugar el sillón extra que te da y el precio justo 14 dólares yo le doy un 9.5 9.5 9.5 madre mía muy bien es su nota y como lo califica usted detalles que le gustó mira por la ubicación que es casi perfecta la entrada es bien confidencial por toda la la forma en que se ve la forma en que la han ambientado el aire acondicionado muy bueno su televisión alcohol gel tiene dos sillones bueno tres con eso tiene el sillón normal el de terapia y el movistar para posiciones extrañas y este la ambientación y sobre todo el precio a 4 dólares más de uno de 10 bolos que ayer nos picaron las nalgas yo le doy un 9 excelente nota trato hecho trato hecho vergonísimo acoger bien señores nos vamos a otro vaya señores hemos logrado llamé para que nos cambiaran de habitación y le puse la excusa que nosotros somos gente una pareja extrovertida una pareja de gay extrovertida entonces venimos y mire usted pase pase hermano y esta puerta que parte de la temática uy que es ese sonido maje 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 trae como gata apaga la música apaga la música y irfi y irfi y también es como aquí hay un mini bar así estoy viendo echándome la mano aquí está el menú bebidas que podés pedir bebidas frías cerote cerote no 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 oíste como asustó esa mierda mamá como un guacal como stripper cerote como que un guacal tiraron señores salud que baile el pato vamos andala conmigo que ha traído de comer mire que rico sándwich mi perrito maje vos lo pediste para mi para usted maje vamos al bar a comer que culero por favor tus opiniones de la comida ensalindas con la escena que rico maje bien todo bien con la comida por si usted lo cree ahí está el menú si usted viene aquí a lo mejor y quiere pedir comida y no se tardan estamos servidos aquí está servido aquí está súper bien mirelo la gente tiene la curiosidad si me topa el timón a la panza y pues y pues si mira por eso hasta comba agarrado si mira mira el timón tiene un quiebre ya está adaptado qué agradable sujeto señores vamos para el segundo lugar se llama motel la pradera vamos a ir a ver los tiempos cambian no se sabe que tenemos nos vamos a meter a una yo creo que todos en ese día algunos toman la iniciativa de ir porque no todos los años tenemos con quien mojar el hongo yo creo que muchos de ese día toman la iniciativa así que nos vamos a meter así a lo random y vamos a puntuarlo como se debe así que nos vamos a meter en cualquiera así que señores así que ahí vamos con todo para la pradera para que ustedes se aprendan los precios y vean datos reales del lugar señores así que ahí vamos el anterior era de 14 dólares 14 pesos bueno para todo lo que ofrecía buenísimo pero ahí vamos miren que galán ahí dice pra aquí está la entrada allá ve muy bien aquí estamos aquí viene su zoom del pato entrada esta decía esta decía con hacerle un zoom allá marilyn suite ajá hay una que dice ah esperate es que ahí están esperate aquí vamos a entrar señores estamos acá marilyn suite juegue el cacas búsquenlo en facebook como el cacas pendejo yo me voy a bajar ahí está Oscar si el pedo tuyo me sacó de ahí aquí vamos ya con tres mierdas y tres mierdas bueno bueno esta habitación es como súper completa vamos o sea yo creo que esta habitación es de Jordi el niño polla o de la torbe así de sencillo aquí graban algo mirala desde aquí un lujo calma 30 5 perdón solo ahorita ya le aviso después 30 30 esta habitación señores pero hay que recalcar viejo que la habitación está bastante completa puta casi la imagen se siente aseado es para el jacuzzi manel lo ascendemos y listo y listo vamos a ver el baño a probar y a reprobar ven el monro el mega baño de estos cerotes que bastante bien bastante bien bastante bien pase la puerta está muy bien si la puerta creo que la puerta no la vamos a llevar en el carro para el baño en mi casa un cagadero bastante multifacético no crees el azulero más caro que mi casa es elegante y hay una que hay para cambiarte cerote madre mira no me diga que es sauna cerote si cerote que está que se quiere que se quiere que se quiere que se quiere sinceramente no se que es pero me estoy viendo ahí deja de tocar y deja de tocar no va a hacer que jodas algo de la otra es que quieres estar pero no está pero según logro ver acá no se para que quizá pisa está súper bien y yo creo que aquí vamos a terminar esta noche super bien muy bien de esa cara de un solo de la curazao si madre al contado al contado y el espejo fetichista bien súper bien con bebidas embriagantes pobre agua después de un polvazo soja vasos y super confiado para llevar con su pareja lo tengo magia andaba para bañarte así ganas de cagar dan pato para entrar esta mierda que huevo y para salir que otro huevo pero todo por todo por ustedes quiero que miren pero que detallazo imagínense vamos a apretar el botón verde lo que es ya y estos cerotes que todo eso la mona punto en contra punto en contra tenemos media hora de que no encienden el jacuzzi vale verga cerote vale verga 20 minutos esperando que enciendan esta mierda yo vestido y el borotado aquí cerote cerote no encima en el jacuzzi y eso va a hacer que le reste punto a nuestros hermanos vega si ni moda y voy para afuera mira este maje me encendió y si quieren miren o sea ya me vieron a mi probando y hemos llamado dos veces y nos han dicho dentro de dos minutos pruebe sinceramente maje yo no me metí en esta onda porque tiene miedo hacerle aquí mojado me hago mierda yo quiero para toda la vida y mami no gordo no hombre cerote este que indecencia de este huevo es mi banquillo la almohada esta chuca no huele a su aroma no huelela vos decís que esta sucia yo la miro curtidinha ilegal huelela ay dios cerote es que maje esto no esta limpio ese no esta ya ves maje que bien se echa de ver mira aquí ya ves que piensa del lugar me gusta la entrada bueno el constitución es un lugar algo transitado pero ellos tienen acceso por una parte de atras ahí estamos bien me parece puta no puedes decir nada prácticamente este lugar es hermoso para estar ya no se diga si venís con una chamaca pues que veas creo que si si vale la pena todas las instalaciones están vergonas están limpias lo único que hay dos detalles y son 30 dólares cerote estamos hablando que son como tres días de trabajo para la mara que no tiene que trabaje ahora pensando cerote en la sociedad la colcha curtida y luego el jacuzzi hablamos tres veces y no lo podemos utilizar por eso le doy un 8 8 si analizando la situación del lugar o sea el motel está bien ubicado me gusta que el motel es bastante tiene bastantes áreas vea tiene el área de lo humilde vea que van a la sencilla está esta área vea donde están las suites las suites que hay para policía de disco esta está bien vergona este pero donde viene el detalle es esto mismo este la ropa de cama como que quizás solamente en esta habitación se le fue la onda va o sea quizás puede ser sí porque esta si huele como a a que la anterior se pasó a ropa de shopping este y que como que le valió 20 vea que le llamamos tres veces y el jacuzzi no lo dejaron el baño está súper bien el aire acondicionado funciona de lo mejor los detalles de la habitación súper bien las luces y todo yo le doy un 8 ok le doy sí una torta y una y una pepereta una torta y una pepereta y a mí una viejita miren sí sí gracias señores vamos por el boulevard de los próceres aquí nos han dicho que hay un lugar bastante bonito bastante peculiar y se llama motel palas así que palas ninguno de los dos ahí sólo una entrada habitaciones desde 23 y 20 bien señoras aquí vamos entrando a los gloriosos palas te voy a decir algo dale 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 tomando en cuenta de la ubicación estamos más en una zona más o menos vean estamos aquí escalón santelena aquí les pregunto qué hubieran hecho usted nos vamos a ver fatales está semibásico bien señores aquí vamos de nuevo estamos en el motel palas señores exactamente arriba de la torre city dicen que los del city aquí vienen a mojar el hongo aquí vienen a mojar la nutria eso es crema excelente por favor excelente ni bien ni mal pero o sea pasable te vemos allá arriba pasable o sea está bien por lo menos tiene taza un gran pendejo eso es para lavarse el culo hijo de puta en serio una de las cosas que tiene y que en otros moteles que hemos ido lo hemos visto el wifi es muy importante esta más limpia esta y esta ropa de cama que en lo otro sabes que es lo único malo que a mi no me gusta es quizás los colores eso hace como que se vea como que si fuera como que si fuera una taquería de un bigote puntuamos 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 ya no maje por favor este lo vas a regalar vos porque en el anterior yo lo regalé vamos con la puntuación Oscar si el lugar bastante privado la ubicación pensamos que iba a ser un hotel con más relevancia pero nos hemos encontrado con algunos desperfectos por ejemplo la televisión que se ve bastante mal los colores no incitan me imagino que le han dado colores oscuros para que la gente no le ensucie tan rápido acá me está bien el colchón movistar está básico en sí es un hotel carro de 23 dólares pero súper básico entonces yo le doy un 7 realmente es muy caro para lo que te están dando y lo que dije no este es como muy oscuro y quizás los colores del lugar hacen que se vea pequeña la habitación ¿verdad? todo eso y lo que suma este yo le doy un 6.5 6.5 6.5 no te mueves de ahí que me subo o no y me bajo no nos vamos a la verga de aquí así de simple ahorita nos vamos al motel flamingo vamos a conocer ese lugar estamos en camino al puerto vamos a la obra en una sola maniobra ¿a dónde vamos? a motel flamingo ¿a dónde vamos? a motel flamingo ¿a dónde vamos? a motel flamingo jajaja mire aquí está motel flamingo se mete en esta allá está un roto flamingo plaza entrada flamingo plaza señoras aquí vamos una nueva inspección ¿cerraron? ¿o qué? ¿o qué cerrado? ¿o qué todo está pisando? no pero me imagino que que sí o sea sí cerote es sorprendente que todos estén pisando entonces porque a los que hemos ido se encuentran como solos cerote y este está todas las habitaciones ocupadas veamos vamos a hacer objetivos las instalaciones no se ven tan nuevas vamos a ver vamos a ver qué hay ahí estamos ya bien nosotros hemos pedido la suite vea o sea venimos por lo mejor que ellos tienen así que pues ni más preámbulo vamos allá un espacio pequeño para una camioneta el flamingo esta es una habitación suite cabe destacar que en este motel solamente hay tres habitaciones y especialmente la uno la dos y la tres la juventud está preparadísima hay una sala de estar una sala como como de raza abajo sí tranquilo así de vergonza ve vas haciendo estos patas se te sientan aquí raquipiz del servicio y viendo la televisión un poco de airecito llama la atención que la sala la tiene aparte va y este es como un bar mira por si acaso y tiene espejo como para que quieras pisar ahí otro espejo también otro espejo allá aquí está el teléfono por si usted pedimos comida esta es la habitación allá está el aire acondicionado la música suave otro espejo más decente menos que la gente nos ve veamos el baño una luz suave otro espejo venía a ver que lindo es fíjate que me gusta porque te voy a decir algo hay que ser sincero eso el granito es es como de la antigüedad pero está bien cuidado y esta onda es eterna hay agua peliente si si y este es como una especie de tiro bien la cama excelentísima condición si muy bien por si usted es un atrevido sexual y quiere que lo escuche majes sentate y quiero que con esta toma terminemos aquí esto está de lo más gay sinceramente ya nos exhibiste puntuamos pato como me dijo estudiar estudiar y el hijo de puta decidió hacer videos en youtube y aquí ando en los moteles pienso que decían que nunca iba a servir para nada cuánto vale este 20 bolas esta habitación ya solo no falta pues lo de la comida y listo señores solo con eso tendrían digo yo hasta el momento a mí me han convencido por el precio me han convencido creo que van a competir señores acabamos de nos acaban de traer la comida ya lo que hemos pedido la comida está bien la comida está bien las papas están recién hechas el club sandwich se mira buenísimo chef le voy a ir probando comida en moteles próximo video exacto que paloma soy analizando comidas excelente te voy a decir soy amante de los club sandwich los hacen excelente le doy 9 de 10 le das 9 de 10 a los club sandwich este postrecito que me han traído quiero que te enteras bien señores aquí estamos cuidado que tiene vamos con las calificaciones este para el motel me gusta mucho la ubicación está justo a la pasada usted ve el rótulo ahí este motel flamingo este cabe destacar y recordar son tres habitaciones suites este justo la 1 2 y 3 para cuando usted venga esa es la que recomendamos así que yo le doy de nota 9.5 9.5 ni más ni menos cuando me subo ni me bajo así está por la ubicación por el lugar bastante oculto las posibilidades que alguien te vea aquí son mínimas por el precio que son 20 bolitas las 4 horas o 3 y la comida bastante buena yo le doy un 9 la verdad está bastante bien bien señores así que nos movemos nos movemos sin miedo de éxito bueno señores nos vamos a un nuevo motel una nueva ruta señores señores estamos a punto ya de entrar al famoso Majestic y famoso por varios personajes de aquí de El Salvador vea ve ahí está el gran Majestic eh quien quiera hacer una inversión mira te voy a abrir aquí mira 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 ese dice estilo francés 34 34 pesos mmm estilo francés 34 contemporáneo de espejos qué lindo 34 y allá está el otro ay yo lo mismo ese espérate espérame gran suite Majestic 50 sauna húmeda dice jacuzzi XL qué chimenea tú madre madre aquí vamos 50 aquí te valga verga y la gente va a tirar la gente va a donar majest porque no sean mierda vos también están viendo el sacrificio que hemos hecho suelten majest a huevo dice cuatro horas dos personas para servicio Majestic promoción de domingo a jueves tienen mira que es ingresar a las 8 de la noche puede salir hasta las 9 de la mañana incluye dos desayunos gratis Majestic juta estos majestrán con todo hola hola voy a pagar con tarjeta claro que sí voy a ¿me puede ingresar? ¿sí? ¿sí? ¿se puede ingresar más gente? no por eso le digo porque a veces no le gusta porque no está en el mismo de los personas ah, correcto sí somos pareja gay gayyyy pastor no, cero a ti cero a ti somos amigos hijo de putas no nos vamos a quedar mire una pregunta ahí decían que si uno quiere puede quedarse toda la noche por lo así le llegó a la promoción de las 8 de adelante puede amanecer hasta las 9 de la mañana con derecho a dos de salud de lujo mira eso madre mía para que si quieres a un culo le decís amor esperame puto corazón te formas un corazón ya estás inspirado el pato me esperas en tu cama y unos pétalos regados y unos cuantos pétalos allá y a pisárselo toallitas te las vas a llevar para la casa para huelear esta mierda te da paz mira tiene una onda para que oigas música si quieres poner música el vino el buen vino estos productos están a la venta si usted consume algo por favor llamar al cero para enviarle su factura y agilizar su salida mire vaya mamadas mire mire me gusta el suelo mira ese sillón lo siento como como así como de un rey de un rey esta mesita para echarse el sí esta mierda si esta si la vamos a probar calientita pero es que ahí solo uno cabe este sillón este sillón está de puta madre mira aquí donde puedes hacerte la idea real de como es de grande este sillón mire mira como quiero yo se ve espectacular un par de revistas bienvenida el lugar hasta el momento perfecto en tu mente esa onda va a echar espuma en tu mente no seas pendejo madre no vos dijiste yo no te he dicho eso vos dijiste que iba que iba a sacar espuma no se en que caricatura lo has visto no empieces sin mi ni tu sin mi vamos allá vamos veamos podemos ver acá uso de las saunas si deseas usar las saunas solicitelo al 0 metete bien se me ha raseado también ¿qué me ha raseado? ¿qué? vaya pidámoslo pues metámonos los dos vamos a morir de puta metámonos mire minodoro higienizado puede ver allá el área donde se puede bañar también mire se mira bastante bien mire 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 yo sin calizo mire ufa uf 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 y recontra uf mi mierda y esto mire te lo pones cuate bañado mire eso te está asegurando que está higienizado y acabo de dar una cagada yo antes hola buenas noches cree que me puede activar la sauna bueno muchas gracias que te dijo que lo privamos el tiempo que deseemos y así se activa dice sauna de pécoras metete aquí cerote cerote que pasó se insultó esta mierda Oscar 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 cerote cerrado ay que vergüenza que relajante el suelo y el techo es mío tus sentimientos también 10 minutos aquí se empañan ojalá ni se ve ya no aguanto me voy a desmayar en esta mierda tu madre hasta cerote ahorita me voy a samparar de cusi hijo de puta la rebalsaste mierda cerote yo creo que te va a aspirar no te va a aspirar el culo en mil maneras de morir sale esa mierda que le expira el culo a un maje sustos que dan gusto en serio maje estoy tratando de recalarme maje que te hace eso pendejo maje no se me sale una mierda de láser ahí maje sale una mierda de láser si cerote que es esto has rebalsado esta mierda cerote ha rebalsado esta mierda el pato se está bañando muchos culos quisieron ver esto en el pecho ayer el sol ya no trae agua maje esta es la gran oportunidad vaya patillo necesitamos puntuar puntuemos después de una jornada pesada Oscar no me vas a dejar mentir en la suite de lujo del motel majestic estamos super bien tanto así que estamos viendo si decidimos quedarnos o si nos vamos todavía no hemos decidido entonces porque hemos agarrado una promoción que por los 50 bolas te puedes quedar hasta el día siguiente a las 9 de la mañana y te dan desayuno ya incluye el desayuno por los 50 pesos entonces para qué lo vamos a desaprovechar entonces sacándolo las cosas positivas de todo el aire acondicionado en excelentes condiciones la sauna que probó el gordo en excelentes condiciones la tina que rebalsó en excelentísimas condiciones el sillón súper cómodo la cama demasiado bien el aroma del lugar me bañé aquí más es porque en mi casa no cae agua yo le doy un 9.9 porque no 10 porque no hay nada perfecto en este mundo así de simple solo Dios es perfecto señores pendientes suscríbanse al canal del gordo y por si no han visto el video de moteles baratos váyase a mi canal que ahí está por si usted quiere soltar menos billetes para este 14 de febrero váyase a ese video y vea todos los moteles que hemos ido a visitar esperamos la calificación del gordo y todos los detalles que le gustaron que no le gustó a pesar de que visitamos una suite donde no nos encendieron el jacuzzi y aquí estaba todo listo estaba prácticamente listo para el sauna estaba listo el jacuzzi está de posición muchas cosas está un poquito caro pero si vos querés a la persona con la que estás valen la pena 50 bolas para mi si lo vale y este el lugar está casi perfecto o sea imagínate estamos valorando quedarnos aquí porque ya se nos soltó la culerada señores yo le doy yo le doy un 9.9 a este lugar Majestic y vos por qué no el 10 porque solo hay uno perfecto así de simple así que bendiciones a toda la gente y gracias por ver el canal del Gordo Suave City si usted no viste moteles baratos vayan al canal del Pato pendientes que hay más videos señores venimos y venimos con fuerza cracks vamos 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 vamos